El Consejo Estatal y Electoral El Consejo Estatal y Electoral A 96 horas de que finalizó el proceso de votación en Sonora, alrededor de 2 mil simpatizantes del PAN se manifestaron anoche frente al Consejo Estatal Electoral Para exigir el cómputo de la elección a gobernador Desde alrededor de las 18 horas, el presidente del PAN Enrique Reina Lizárraga y sus abogados Permanecieron en reunión con Marcos Arturo García Zelaya y los consejeros Los manifestantes permanecieron sobre la calle Colosio, desde donde gritaban 1-1 En alusión al eslogan de Guillermo Padrés, candidato a gobernador Algunos de los manifestantes tenían mantas con mensajes contra el gobernador Eduardo Burs A quien le piden sacar las manos del proceso electoral Alrededor de las 22 horas, varios de los manifestantes Se fueron a la plaza de los 100 años Mientras Reina Lizárraga y sus abogados Volvieron a reunirse con García Zelaya Entre las 23.55 y las 0 horas con 10 minutos Los consejeros se retiraron Siendo el último en salir Marcos Arturo García Quien aseguró que sería hasta hoy cuando seguirían con el encuentro Y negó que fueran a reunirse en otro sitio